muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal estábamos llegando a casito de la finca de repente nos hemos encontrado con tres martas mía 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 se hacía la carretera hay cuatro cuatro se han visto si se han ido para allá pues son como habéis visto son como pequeños hurones bueno no son más grandes que los sobrens las matas para así que olvidar como a la metida a los Bueno, a lo mejor salen por ahí. Pues eso, son como hurones, pero como un poquito más grandes que el hurón normal. Lo que pasa es que los tres, bueno, los cuatro que habéis visto cruzando la carretera, pues esos son pequeños. Tienen pinta de que son crías y tienen pinta de que, bueno, les hemos grabado unas tomitas que ahora os la pondré a continuación de que estaban jugando en uno de los árboles de aquí al lado. Estaban subiendo y bajando. Y hasta que ya se han dado cuenta de que estábamos ahí, ya han empezado a correr por la carretera. Y tienen pinta de eso, de que son cuatro crías o lo que sea que están esperando a la madre porque estos bichillos comen de todo. Comen desde bichos hasta gallinas, cualquier cosa que se encuentren. Así que, curiosidades de la naturaleza, oye, madre mía. Ya, pero son súper complicadas de ver, ¿eh? Las hemos encontrado muchas veces cruzando los caminos para allá y para acá. Son como comadrejas, parecían las comadrejas. En la finca, en la finca tenemos una cámara que la teníamos puesta antes arriba en la casa y se veía como una, no sabemos cómo, llegaba a subirse encima del porche. Que decíamos, como se llega a subir hasta ahí arriba, que está, pues el porche está muy alto. Y sí, sí, estos bichos escalan cualquier lado. Lo malo, pues eso, que se comen las gallinas. Así que el día de mañana, cuando estemos abajo en la finquita, habrá que asegurar muy bien el gallinero para poder evitar a estos bichines de aquí, para que no se las coman. Un día vamos a tener que hacer una recopilación de todo lo que hemos grabado, de los zorros, jabalís, jinetas, hemos grabado. ¿Cómo se llaman los otros que son regordetes, peludos? Tejones. Tejones. Estos, las martas. De los vídeos que hemos grabado de allí abajo, de la finca, a lo mejor os mostramos también alguno en este vídeo para que se vea. Pero bueno, de momento no... No hemos vuelto a salir, están viendo que estamos aquí. No tiene pinta de que vayan a volver a salir. Se han metido ahí para el campo, para arriba. Y graba un poquillo, por si acaso. Graba por ahí. Por si vuelven a cruzarse más adelante, pero no tiene pinta. Eso sí, son muy complicados. Son animalillos muy difíciles de ver. Hemos tenido la suerte de que son crías. Y las crías, pues bueno, son todavía un poco inconscientes. Y van a sus anchas por ahí, pero... Una adulta ya te cuesta muchísimo verla. No, creo que ya no lo vamos a ver. Estaba nada de escondido por ahí. ¿Cómo lo dijiste? Ahí, ahí, ahí. Que no se ve. ¿Dónde está? Mira, mira. Amplía ahí en el medio. Sí. Mira, 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 lo veo. ¡Tres! Ay, sencuitito, está jugando, yo creo. ¿Eres B? Ay, poquitín. Niña, niña, es barba. Que como tiene el pecho blanco es lo que más se les ve. Estas son súper difíciles de ver. ¡Son tres, mira! Como suben, eh. Madre mía, verlos así es súper complicado, eh. Y si es que son crías, estarán esperando a la madre o algo. Estamos yendo otra vez para abajo, de vuelta, donde las hemos visto antes, a ver si diera la casualidad de que se volvieran a venir a la carretera. O sea, es complicado, porque estos animales, en cuanto oyen un ruido, en cuanto ven una luz o algo, huyen. O sea, lo que nos ha pasado antes ha sido algo un poco extraordinario, pero no es lo normal ver así de repente. No es lo normal ver uno, o sea, ver cuatro ya y encima como jugando, que las hemos grabado ahí en el árbol y eso, más complicado todavía. Así que, bueno, a ver si tenemos suerte y nos las encontramos de nuevo, aunque lo veo complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver. Y de momento nada, vamos a llegar ya a la zona en la que las hemos visto. Y ir despacito por aquí. A ver si hubiera suerte, pero no sé yo. Complicate, te lo veo. Complicate, te lo veo. Y por aquí ha sido. Por ahí se habían metido. Y en estos árboles eran los que estaban jugando. Ya no es la fe. Al principio parecían dos. De repente ha salido una y digo, no, no, son tres. Y luego cuatro. Y luego apareció una cuarta, no sé de dónde. Y eran cuatro. Entonces nos vamos para arriba, a ver si de vuelta vemos algo. Y si no, pues ya. Para casita. Y entonces vamos. Y si no, pues ya está. Y ya, pues ya. Y no es la que están todos. Y ya está. Y ya está. Así que nada gente, aquí te puedes encontrar de todo, es que desde que llevamos aquí viviendo nos hemos encontrado pues eso, de todo, jabalís, genientas, tejones, martas, por aves igual y por bichos aún más, que alguna vez os los hemos enseñado en los vídeos de la finca, que nos hemos encontrado cosas rarísimas. Así que bueno, es lo bueno de vivir en el campo que cada día te encuentras algo nuevo y también aprendes cositas nuevas, porque hay bichos que no teníamos ni idea de cómo se llamaban ni nada y buscando pues hemos aprendido un poquito de ellos, al final vas aprendiendo y conociendo la fauna que te rodea cuando vives en plena naturaleza. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os hayan gustado las cuatro martitas ojalá podamos verlas más a menudo y eso, y a ver si podemos enseñaros más vídeos de este tipo y mejor grabados al final lo estamos grabando con el móvil porque ha sido improvisado no teníamos ni idea que nos íbamos a encontrar con esto Así que bueno, espero que os haya gustado, de ser así no olvidaros darle un me gusta y espero que paséis un feliz día. En este caso, una feliz noche. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito! ¡Gracias! ¡Gracias!